Dejada de esos negros, africanos en cadenas, besando a mi tierra, es la victoria del Peretua. ¡Yo me salgo! Es la victoria del Peretua. Es la victoria del Peretua. ¡Dilegué a Salomé! 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 No me peguen a mí, y esa niña se me respeta No me peguen a mí, no te escucha, te escucha el aspecto No me peguen a mí, no te lo hago, no te lo hago No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y la lucha no se me quita mi pie No me peguen a mí, y dice No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal No me peguen a mí, y dice que está tan mal La canción es una de las luchas de cantea La canción es una de las leyes que aceleran su ritmo al capital La canción es una de las leyes que sonrisas iluminan un bello rosón de amor Y la canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó Y esa noche le juega con los canes de canchín con mis hijos La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó La canción es una de las leyes que cegado en el mundo lo que pasó Y los hombres más delante de la noche Para arriba La palma La palma La palma La palma Vamos, vamos, vamos Que se va a la fría Seguen Jaquete o passe Daí Não te torno Não somos afelidos Não me lembra Faça-se com o melhor Você tem que me dança o coração Daí É o sol Não me lembra Se com o melhor Você tem que me dança o coração Na outra hora Não se despece Você tem que me dança o coração A minha vida Por si foi assim Su braço Se não quer ver A minha vida Por si foi assim Su braço Se não quer ver Se não quer ver Se não quer ver ¡Gracias! 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 Y ahora, que suene la vuelta, ¡vale, bicho! ¡Ey! 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 Y ahora, más lento. ¡Que vale el ritmo! ¡Esa, no puedes! ¡Ey! 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 ¡Fuerza, canta! ¡Eso es capricho! ¡Me ha escuchado! ¡Ale, duro! ¡Campricho! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Muy bueno, estamos tocando bailadores! ¡Ale, duro! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!